La bandera, Charlie, Bocaluz, a la fórmula, la flor más linda del ejido ya llegó, y la familia ya se volvió. Bueno, pues vamos a ver una bonita melodía. A continuación, la gente de la orquesta de la San Rosario, nacida en 1987. Y uno de sus grandes excesos de aquel entonces, después de tu amigo o tu amante, después de no consigo olvidarte, el tema musical se llama Vuelvo a ti. ¿Qué puedes hacer? Se llama Vuelvo a ti. Vamos a echarle ganas, señores. Porque el tiempo, ahora, lo que no ocurre. ¡Ale, ale! ¡Solidios, Juan y bienvenidos! ¡Alega! Las gachetonas de la salsa. ¡Gachemis, Bamba! ¡Alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Alega! ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Venga pa! el arbolillo y el charavante sobre Tenguera la salsa vamos venga chereguachos chereguachos para el reto para Tenguera vamos a la ropa vamos chereguachos 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 ¡Vamos Luis! ¡Para! ¡Estamos con el chiquitín! ¡Es el cual no se lo piden! ¡El chiquitín! ¡Tambi también! ¡Agradecerte! ¡No se lo pasan! ¡Vamos a ver, no se lo pasan! ¡Vamos! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! La batalla, amigos, si eres tu mirada ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los parques de la dificultad ¡Vamos, bebe, ya saberti! ¡Ven, bebe, ya saberti! ¡Ven, bebe, ya saberti! ¡Ven, bebe, ya saberti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vive, ya saberti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a comenzar! ¡Ven, bebe, ya saberti! ¡Va a comenzar! ¡Veo, ya saberti! ¡Ve, ya saberti! ¡Ven, bebe! ¡Ven, bebe, ya saberti! ¡Va a Gonzalo! ¡Ve, ya saberti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!